hola pero muy buenas pero qué pasa pitbull aquí servero ya sabe cómo están todo bien todo tranquilo qué bueno y en esta ocasión sólo voy a decir que al pendejo que está mandando bots al servidor 6 que deje de hacerlo porque no va a conseguir una puta no le vamos a dejar hacer una puta de un vice a sus malditos bots tienen ahora estamos haciendo bots el tipo de verdad no lo estamos haciendo voces y el pendejo éste está mandando estuvo mandando bots todo el tiempo bien nosotros lo vamos a reiniciar y le vamos a matar sus queridos bots si sigues sin todo eso para vos enfermo de mierda chupavija del orto seguí mandando tus bots que no vamos a hacer mierda no me importa cuántas tengas en este servidor vos no vas a farmear así que nada gente si ustedes usan bots por favor no lo hagan porque van a dañar el juego este tipo ahora se cansó de mandar bots porque estaban mandando entre 20 y 30 a la vez ahora están mandando de a uno o de dos porque ya no le hay perdón le pegan compañero porque ya no le dan para más no dejamos hacer nada le reiniciamos los voces por favor no usen bots le voy a pedir eso este juego no es no es muy muy bonito pero está generando dinero así que así que nada eso sería todo por mi parte yo me despido si te sirvió te gustó un like suscribiste no sé pero no era nada era una advertencia por así decirlo bueno y después de todo eso el mal lo desactivó y se cansó y ahora estamos haciendo los voces nosotros yo le dije no le vamos a dejar hacer voces nunca así que y que lo desconecte que se vaya a otro servidor o que no juegue más directamente por favor que no juegue más que se vaya a otro juego a molestar a otro juego así que nada esto es un buen clip y nos vemos chau chau